No consiguió nada, pero tampoco pudo quedarse con la pelota Milos Krasic. Arranca México, va Salcido por izquierda, centro, gol. ¡Gooooool! ¡Saa-sa-sa-salcido! ¡Gooooool! Yo creo, profe, sobre la repetición, que el Chichero no la toca. No, no la toca, pero sí le hace una magia, una finta grande al arquero, que se va con la primera. Y acaba haciendo un tiro centro de Salcido, buscando a Chicharito. Vea cómo pasa la pelota, van los dos, el arquero duda. Cierra a su palo y después encuentra la pelota a la izquierda. Jorge Zambrano en la cancha. Bien, bien toreó la marca, lucha por la pelota. La toma el caijón de la izquierda. Va pildeando más, midiendo, vea el Chichero. Tiro se guardado. De zurda con efecto. Llegaba rápido el Maza Rodríguez. Venía, no, venía no. Ponía pelota peinada. No se alcanzó a cerrar la pinza por el segundo palo. Qué peligroso, nuevamente intentando por los dos lados, por los dos sectores diferentes, con pierna cambiada para que el efecto sea contra el arquero, buscar una desviada. Qué peligrosa, no cayó de milagro. Ahí viene el insulto, ahí viene el insulto. Un patito negro del Chepo y su equipo. A ver ahora, va a llegar Guardado, sí, de zurda. Cuando parecía que tenía el arco a su disposición, la gran salida de Vladimir Stojovic. Le acaba de quitar el grito de gol a miles de gargantas en este estadio. Qué parada, cómo achica. O sea, Guardado intenta y le pega con la rodilla izquierda cuando ya va venciéndose a la derecha. Para dónde, desviadón del arquero. Ya lleva dos de gran nivel este Vladimir Stojovic. Otra vez pelota por arriba. Demasiado larga para Javier Hernández, como viste Jorge Zambrano la anterior. Pareció un gol hecho, ¿no? Pareció un gol hecho. Esperamos el momento en el que simplemente terminar el recorrido la pelota y se anidara para seculir la red. Simplemente no se dio bien la intervención por parte del arquero, que lleva dos ya en esta primera mitad. Viene el grito, viene el grito. Va a ser guardado el que abandone la cancha a servicio. El Chícharo, penal. Penal, 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 penal. Penalty. Y ahora le quiere buscar Camorra. Le quiere buscar pelea Radozán Petrovich. Y el Chicharito se le engalla y le dice que no le importa que sea más alto. Y el grandote se quiere comer al Chicharito crudo. Y de repente el juego se calentó. Ya hay penalti en favor del equipo mexicano. Y siguen batallando. 14 y 15. 14 mexicano. 15 a Servio. Sí, pero también ya fue mucho. O sea, Chicharito aguantó 1, 2, 3, 4. La quinta también ya hay un límite. Ya basta, le dice. Y también ve la diferencia. Le saca toda la cabeza. ¿Cómo te pones? Ahí no hay el tú por tú. Llevas toda la de perder. Ahora lo expulsó a Colarov, Jorge. Sí. A ver, Colarov es el que le comete la falta. Y Colarov estaba amonestado hace dos minutos. Sí. Aquí le saca la segunda tarjeta amarilla. Y lo echó. Serbia se va a quedar con 10. Bueno, ya tiene 10 con la salida por la expulsión de Colarov. Es que también es que le pegó hacia un... Mire, nuevamente lo va cazando, lo va cazando. Viene, pero no tiene por qué ir sobre el hombre. La pelota va al aire. Viene elección de Chicharito. Y lo empuja completamente. Un recargo. Para hablarle. Trabajándole, pues, el factor psicológico. El cáncer. Vero Vladimir Stojovic. A Javier, el Chicharito Hernández. Hablas mucho, le dice Ciña, allá al 15. Hablas mucho. Ya te vi, hablas mucho, le dice a Petrovich. Pero están muy grandotes. Entiendo que no los van a cargar, pero tampoco te puedes poner. Toma distancia Javier Hernández. Se alista con la posibilidad de cuajar el 2 a 0. Allá va el Chicharito. Le mete temple. Personalidad. Presencia. Pierna derecha para cobrar. Sí, gol. Gol, 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 gol. El 2 a 0 es de México. Es de Javier Hernández. Y me parece que lo van a amonestar por el festejo. Sí, lo está buscando. Y mira, bueno, ya complejó. Ahí, qué bien lo toca. Abajo, fuerte, a la derecha. Pegado al palo. Imposible para el arquero, por más grande que sea. Que se vence. Al lado izquierdo de la pelota la ve pasar. Qué forma de cobrar como maestro el Chicharito. Sabes que el amonestado al final terminó por ser otro. Y ahora se va a ir de la cancha, Jorge. Lo van a cambiar por Oribe Peralta. Para que se lleve la ovación Javier Hernández. Y para que safe de los golpes. Porque sigue en plena discusión con Petrovich. Que ya lo vio partir. Es para eso, para evitar. O sea, claro que le van a aplaudir de todas formas. Pero es para evitar que lo rematen. Ya lo traen. Zambrano. Mira, es que Petrovich bailó a maga solamente. Mira, le hace así como el clásico de... Como que va a ir tras él y como que le va a pegar Chicharito.